Buenos días muchachos y muchachos del mundo virtual hoy vamos celebrar porque vamos tratar hacer un read aloud en español si vamos tratar y por favor disculpa mis errores gramaticales mi pronunciación mi español es es mal pero vamos tratar mejor entonces nuestra read aloud hoy es Julieta y su caja de colores es un libro muy hermosa un cuento ilustrado de carlos perecer lópez un poeta de méxico entonces vamos a ver Julieta y su caja de colores Julieta y su caja de colores Julieta cuando a Julieta le regalaron una caja de colores no sabía cuánto se iba a divertir una tarde que llovia no pudo salir a jugar con sus amigos para aburrirse sacó su caja de colores y en una una hoja de papel empezó a pintar pintó una ciudad que parecía de un cuento de un país lejano como si se hubiera hecho de una tablero de cuadritos de colores al día siguiente un día lleno de sol quiso acordarse de la tarde lluviosa y poco a poco su hoja de papel fue llenando se de nubes y gotitas hasta que vio un gran tormenta Julieta Julieta empezaba a divertirse mucho con su caja sentía que con ella podía ver en un papel lo que no tenía delante de sus ojos Julieta imaginó una fresa tan grande que no cabía en el papel Julieta resulta que era enorme Julieta jugosa dulce y muy roja Julieta jugosa dulce y muy roja mirar el fuego ¿cómo se rio cuando pinto un burro sin buro verde? se veía tan chistoso Y aunque ella sabía que los burros no son verdes, con su caja de colores, sí, podían serlo. Un día, cuando despertaba temprano para ir a la escuela, oyó cantar muchos pájaros en la fronda del pino que estaba frente a su ventana. Todo ese día, pensó, ¿de qué color es el canto de los pájaros? Por la noche, antes de dormir, trató de imaginar con su caja de colores aquello que había oído en la mañana. Y esto apareció. Esa noche, Julieta soñó con cosas extrañas, tan raras como nunca había visto. Ella volaba por un mar donde los pájaros se confundían con los peces y las flores. Era un sueño tan lindo que cuando despertó, siento tristeza de que terminara. Pero trató de recordarlo por la tarde, cuando regresó de la escuela y sacó su juego preferido, su caja de colores. Entonces, Julieta ya sabía que su caja era mágica. Porque como los magos se hacen aparecer conejos en los sombreros o parajas en el aire. Así, ella, con sus colores, hacía aparecer ciudades, lluvias, burros de colores, cantos de pájaros y sueños en su cuaderno. Saber pintar es saber decir las cosas. Saber pintar es saber decir las cosas. Al fin, Julieta y su caja de colores. Es un libro tan lindo y las ilustraciones tan brillantes. Y yo también, yo tengo una caja de colores. Y a mí, me encanta lo también. Niños, niñas, perritos y toros. Espero nos vemos otra vez muy pronto. Y de mi casa a su casa. Y de mi corazón a tu corazón. Te espero. Te mando un abrazo. Chao. Chao. Chef Chao.